Música Vamos a forrar la caja, así después guardamos los buetes acá adentro. ¿Qué te parece, Azul? ¿Sabes por qué estás acá? Porque yo tengo una enfermedad del corazón y también de la cabeza. Abril vino derivada, le descubren a los dos meses que no tenía sostén cefálico, la mandan a la neurología y a los siete meses me da encefálico. No sostiene la cabeza y era hipotónico, o sea, tenía tonicidad en los músculos. Ajá, de los siete meses que está en tratamiento acá y ya cumple ocho añitos. Música